¿Cómo te llamas tú? Cristian ¿Tú fuiste drogadicto? Sí ¿A los cuántos años? A los 16 años ¿Y cuántos años tienes ahorita? 23 ¿Y cómo caíste en la droga, Cristian? Por ser seguidor de personas ¿A quién seguías tú? A los malos de afuera que ellos vi ¿Sí me entiendes? A la vez en la esquina con pistolas ¿Con pistolas fumando o con pistolas matando? Pistolas matando, robando, fumando Y yo siempre quise ser como ellos ¿Sí me entiendes? Quisiste ser malandrín Malandrín en la calle Y eso fue algo que yo quería experimentar Y en un momento dado Ya tomé esa decisión de hacerlo ¿Y con qué droga comenzaste? Yo comencé con la marihuana a los 16 años Me gustó la marihuana, me encantó ¿Ya? ¿Y tu familia se dio cuenta o no se dio cuenta? Sí, ya se daba cuenta mi familia ¿Qué te decía? De todo me decía ¿Andas drogado? Ando drogado ¿Ya le habían contado a tu mamá, a tu papá? Me habían contado ya Ellos me encontraban droga en mis pantalones ya Ah Fundas de marihuana, todo eso Ellos me hablaban, después me castigaban Pero yo no sé acaso Yo le iba por la ventana, por la calle ¿Y tú andabas robando también? Era rata casera, ma ¿Sí me entiendes? ¿Robaba en la casa? Robaba en la casa Y por ahí cualquier chichibu en la calle Peñicón, peñicón Un peñicón en la calle, don ma Así me entiendes Ahí yo tenía que resolver pidiendo plata Haciendo mandado, bucetero Para conseguir por mi droga Así me entiendes Ah, ya ¿Y nunca he estado preso por robar para las drogas? No, nunca he estado preso ¿Pero siempre he estado en la casa? ¿Viviendo en tu casa? No, no, ya lo último Ya me puse crónico Yo con esa hacha y la pipa Comencé a andar en la calle A petardear unas monedas A estar chambiando Durmiendo en la calle Cosa que nunca me había pasado Durmiendo en la calle Pero ahora me tocó Ya, pues Gracias a Dios que he estado en una clínica ¿Qué fuiste internado en una clínica? Cuatro veces estuve en una clínica ¿Y? Cada clínica pagué ocho meses ¿Y salías a fumar? Salías a fumar porque a veces Te ratito la verdad que no quería cambiar No quería cambiar mi vida ¿Y cómo era la clínica? ¿Y cómo era la clínica? Esa clínica era de los peor ¿Pero te ayudaron? ¿Qué me van a ayudar si salías a drogar? ¿Pero salías a drogarte porque tú quisiste? Pero la clínica no te decían Salías a drogarte Pero el trato Pero el trato ¿Qué trato es el peor que te daba tú? ¿Pero durmiendo en la calle? Pero si uno ya viene maltratado en la calle R Berr life ¡R громarnos! ¡Nosvertia com festa B ¡Pero durmiendo en la calle 스�imos Luis Señor starnos fino pues U